La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Que yo me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La televisión es una herramienta óptima para estimular la capacidad de asombro. Sin embargo, en la vida práctica, los canales de televisión lo hacen. ¿Señal Colombia lo está haciendo? ¿Y si lo hace, cómo lo está haciendo? Asombro. El asombro es la sorpresa producida por algo inesperado o impensado. Por supuesto, ese algo puede ser positivo o negativo. Pero ese algo no puede ser una positiva fiesta sorpresa o una negativa caída de una bicicleta. Para generar asombro, tiene que tratarse de algo que en realidad nadie espere. Como que un experto en equitación se muera cayéndose de un caballo. O un descubrimiento, como la aparición de un nuevo planeta o la existencia de Dios. Claro que también puede haber asombro en lo cotidiano, como cuando nos damos cuenta de que alguien hace algo completamente distinto a lo esperado. También existe algo llamado capacidad de asombro, que es sobreponerse a la sorpresa ante lo nuevo para aprender de ello. Veíamos la definición de la expresión capacidad de asombro. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia. Y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué tan asombrosa es la programación de Señal Colombia? Yo soy Valentina Pinson-Riz, tengo 23 años y estoy estudiando Administración de Empresas. Películas es lo que más consumo normalmente, o documentales, o cuando hay algún reportaje o algo interesante, paro ahí. Algo curioso de tu país o programas, digamos, como juegos mentales o cosas así, son chéveres porque son cosas nuevas, cosas que realmente no conoces. Porque eso es lo que más como adulto te hace sentir en ti edificado y te hace asombrarte. Yo no sé, no me hallo en ninguna parte como mi tierra. ¿Ah? ¿No es muy linda? ¿Qué más paisaje quiero en la vida? Tienden mucho, por lo menos en Colombia, a reciclar mucho material, algo que estuvo de moda y fue chévere en su momento. No quiere decir que lo tengas que volver a dar, el ideal es que presentes algo nuevo. Todos son como programas que tú puedes incluso predecir finales. De hecho, varios se atreven a predecir que todos los objetos van a tener internet. Sientes que estás viendo lo mismo y no te dan más variedad. Copy, paste. ¿Listos? Un programa que hable sobre la escena musical colombiana, qué características debería tener para que me asombre. Yo creo que tal vez como hacerlo un poco experimental, tal vez esa sería como otra perspectiva, más allá de la típica entrevista, sentar, coméntame, sino ver cómo realmente, cómo fabrican la música, cómo andan, en qué se inspiran para crear, sería interesante. Pero sí, para mí es una exploración así, bien selvática del canto, aunque yo cante como un ángel, de un ángel selvático. A mí me gustaría recibir más información de parte de Señal de Colombia, ya que tienen una cercanía mayor con la cultura. Me gustaría ver cómo la escena musical, lo que se está brindando, esas nuevas bandas, un canal que tiene ese nivel de presencia e influencia, sería muy chévere que nos brindara ese tipo de información. Como pueden ver, Absalón no viene solo, Absalón viene con su agrupación afropacífico y además lo acompaña la marimba de Chonta. Sí, señor, ¿cómo es que la llama usted? Marimba de Chonta, mi consentida. Su consentida. Hagamos juntos la televisión que queremos. De acuerdo con muchos expertos, los seres humanos nacemos con una gran capacidad de asombro, pero esta poco a poco se va mitigando. Y cuando uno pasa al terreno de la televisión, uno podría decir, Oh, este canal novedoso, este canal nuevo, muchas veces nos asombramos cuando apareció, por poner un ejemplo personal, MTV Latino. A mí realmente me asombraba la cantidad de cosas nuevas que jamás había visto en televisión. Sin embargo, a veces esas fórmulas de éxito, esas fórmulas que parecen decir, por aquí vamos a asombrar, esto es asombroso, con el paso de los años se vuelven rutina o como se dice en el argot, se vuelven paisaje. Muchas personas se encuentran de casualidad con Señal Colombia y quedan asombradas porque encuentran contenidos inesperados. Yo no sabía que existía este canal. Me asombró mucho la manera como enfocaron determinado tema en determinada serie documental. Y la pregunta que nos hacemos es si Señal Colombia, que ya ha ganado bastantes premios por sus innovaciones, por sus propuestas, sigue siendo innovadora, sigue provocando nuevos asombros o sencillamente se quedó ya en una zona de confort donde sabe que funciona y que no funciona. ¿Será que Señal Colombia todavía tiene la capacidad de asombrarnos a los televidentes? La capacidad de asombro es el tema que hoy nos ocupa y por eso hemos invitado al profesor Juan Carlos Bustos. Eres profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Bustos, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación. Primero cuéntenos, ¿qué es en su opinión la capacidad de asombro? Bueno, yo diría que es como la facultad, digamos, innata de los seres humanos de sorprenderse ante lo inesperado, ante lo imprevisto. Fundamentalmente es eso, ¿no? Algunos dicen que lo nuevo, pero yo diría que es más bien algo que aparece de manera repentina independientemente de si es nuevo o reiterado. Se dice mucho que los niños tienen esa capacidad de asombro y a medida que crecen la pierden, a medida que se llega a la edad adulta. ¿Se está de acuerdo con esa percepción? En la infancia es una etapa de la vida en la que los seres humanos, digamos, estamos desplegando todo nuestro potencial y por lo tanto es allí donde se hace más evidente, ¿sí? Y pues como parte, digamos, de ese proceso de asombrarnos, ¿no? De maravillarnos con todas las cosas que suceden en nuestro entorno, pues está relacionado con procesos de aprendizaje. No en un sentido pedagógico, sino como una capacidad también innata en los seres humanos. Y solamente porque nos dimos cuenta que podíamos aprender de forma innata, por eso es que podemos enseñar y no al contrario. Porque la ciencia habla muy aparte de lo de la religión, por lo que en la religión dicen que Dios creó todo, y en la ciencia dicen que fue creada en Bin Bank, pero ese Bin Bank, ¿de dónde salió? Porque también uno lee bastante que, por un lado, que el sistema educativo tiende a restringir esa capacidad de asombro, como decir, no, las cosas son por acá, por este camino, y también que las responsabilidades de la edad adulta hacen que las personas ya no tengan tanto tiempo para dedicarle, reitero, tiempo a asombrarse por las cosas. ¿Usted cómo lo ve? Sí, pues digamos, pensemos que evolutivamente el asombro ha jugado un papel muy importante, sobre todo asociado al instinto de supervivencia. Entonces, asombrarse por aquellas cosas mínimas garantizó justamente eso, la supervivencia de la especie. Si bien podríamos plantearlo así, en la infancia la capacidad de asombro es inevitable, pero en la edad adulta es una opción. Una de las situaciones más preciosas, desde el punto de vista intelectual, es el poder localizarnos en un universo infinito. Quizás lo más interesante es el hecho de que un órgano de 1.5 kilogramos puede entender un universo, o puede tener una imagen de un universo como la tenemos. Eso para mí sí es algo conmovedor. ¿Cómo es que me cabe el universo en la cabeza? ¿Y qué papel juega la televisión? Usted que es comunicador, que conoce eso, para transmitir esos conocimientos. La capacidad de asombro está la base del desarrollo de la filosofía, porque nos lleva a hacernos preguntas, preguntas por el sentido, por la existencia. Y la televisión, digamos, como medio de entretenimiento, pues parece que es lo contrario de eso. Entonces, allá hay una aparente contradicción y quizás desde esa perspectiva intentar conciliar dos mundos que son ajenos, pues ya pareciera un contrasentido. Sin embargo, yo diría que la televisión no es una, son muchas y ha tenido momentos y ciclos. Diría yo que lo que hace posible que algo se pueda comunicar es el deseo y la voluntad, de compartir, construir un sentido conjunto. Y en ese, digamos, en ese orden de ideas, la televisión tiene posibilidades de hacer eso. Un poco la crítica que se le hace a los medios es que intentan mediar todas las esferas de la vida por la estructura del entretenimiento. Y entonces, en esa medida, lo que deberíamos intentar es encontrar maneras de conciliar esos dos mundos que aparentemente son irreconciliables. Lo que somos, lo que vivimos día a día, está plagado de inventos. ¿Cuál es el origen de esas cosas? ¿Cómo nos han cambiado la vida? ¿Cómo los colombianos las hemos transformado? Venga conmigo a un viaje sin retorno, hasta donde la curiosidad nos lleve. Y el caso particular de Señal Colombia, ¿cómo lo ve usted? Pues ahí yo diría que hay una sutil, pero importante diferencia con los medios en general, por lo menos con la televisión comercial, hay programas que, por ejemplo, con relación a la capacidad de asombro, muestran, digamos, nos enseñan o nos vuelven a provocar a interesarnos por cosas que son cotidianas. Sí, como darle una mirada inesperada a lo cotidiano. Sí, pero además es que la idea de entretenimiento asociado con el asombro siempre está pensado en términos de lo espectacular. Sí. Y resulta que la capacidad de asombro, como lo dije antes, en términos evolutivos, estaba pensado sobre lo cotidiano. Entonces, habría que replantearnos ahí la idea de la capacidad de asombro en relación con lo espectacular. No tiene que ser espectacular. Es la vida, ¿sí? Lo espectacular sucede una vez en la vida, ¿cierto? Pero la vida es todos los días. Bueno, profesor Bustos, muchísimas gracias por haber venido al programa. A usted, muchas gracias por la invitación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Lady Xiomara Ramírez Godoy, soy de acá de Yopar y Casanare y en este momento me dedico a ser manager. La televisión a mí en este momento no me asombra mucho realmente, pues ya la televisión no es lo mismo de antes. Era una cuestión más mística. Para que me sorprenda un contenido realmente, pues debe tener como, no sé, como el chiste, como la gracia, como siempre como que sea divertido. Entre más llamativo, pues a la gente más le gusta. Sí, realmente me sorprendió un programa, me ha llamado mucho la atención este programa, que como todos los televidentes están súper emocionados con, creo que es una serie, una novela de lucho, algo así, como que le están haciendo un homenaje. Que me parta un rayo, si esto no es colombianidad, carajo. Calma, calma. Bueno, en ciertas cosas sí creo que nos han, hemos perdido como esa chispa de que nos sorprenda algo. Pues ya como que toda la televisión se ha tornado como que, como que a la guerra, como que al narco, como que todas esas cosas malas que en algún momento tuvo el país y como que ya eso no nos sorprende, ya como que siempre lo mismo y lo mismo, entonces ya eso realmente a mí no me llama mucho la atención. Charles Darwin decía que la música se hizo para enamorar, como lo hacen los pájaros con su canto. Gracias, gracias. Muchas culturas le atribuyen un origen divino a la música. Señal Colombia debería traer nuevos contenidos o que asombre más a la gente como este tipo, como el deporte, como siempre lo han venido haciendo, como la música, que integren a las familias. Entonces ese contacto físico hace que la mamá caliente al niño, después el papá al niño, los abuelos al niño, las tías y los tíos al niño y los hermanitos a su hermanito. Hagamos juntos la televisión que queremos. Un ejercicio de cómo estimular la capacidad de asombro podría ser un programa de Señal Colombia que se llama Que Inventa. Para hablar de él estamos con Daniel Ruge, él es el libretista de este proyecto. Daniel, ¿cómo está? Hola Eduardo, gracias. Cuéntenos muy rápidamente qué es Que Inventa. Que Inventa es una serie documental aquí de Señal Colombia que busca, revisó cuáles son los grandes inventos de la humanidad y se preguntó qué le ha aportado Colombia a esos grandes inventos de la humanidad. Cómo llegaron aquí y cómo se los devolvió Colombia al mundo. Podríamos decir internet, el acordeón, los anticonceptivos, estas cosas que he mencionado, el acueducto, todo esto que he mencionado, tuvo un paso por Colombia y aquí alguien le agregó algo y lo mejoramos y se lo devolvemos al mundo con esa mejora. Yo Camilo, casi que no, siquiera no llovió hoy. La parte de impacto, la parte de innovación ha sido una cosa muy grande porque es algo muy común para muchas personas montar en bicicleta, pero montar en bicicleta con alguien que nunca en la vida ha montado en bicicleta y que supuestamente no puede hacerlo es mucho más grande todavía. ¿Qué papel juega la capacidad y asombro en estos contenidos que ustedes presentaron? Lo curioso en que inventa es que uno no se llega a imaginar necesariamente que cosas como los anticonceptivos, por decirlo, o el café, también hay cosas que la gente da por sentadas que son absolutamente colombianas en el promedio general del público. Es decir, el acordeón o el café, eso es colombianísimo, pero resulta que no es tan así. Entonces, fuimos encontrando al ver qué son estos grandes inventos de la humanidad y nos dimos cuenta que en Bogotá, en Pereira o en la costa, habían sucedido cosas donde le habíamos aportado a eso. Eso empieza a asombrar porque es decir, uy, nosotros, nosotros pudimos hacerle ese aporte a la humanidad, pudimos hacerle esa mejora a algo que ya existía. Sí, un país donde es común decir, no, eso no hagan a que eso ya está inventado. Sí, pero de alguna manera es, ah, ya está inventado, pues podemos mejorarlo. Y los colombianos estamos en capacidad de hacer eso. Eso ya empieza a sorprender. ¿Usted recuerda algún ejemplo concreto de esas mejoras colombianas a artefactos, productos o sistemas que venían de, previamente elaborados de otros lados? Claro, podemos decir rápidamente el café venía de África y nosotros aquí mejoramos a través de una serie de procedimientos, la misma Federación Nacional de Cafeteros, los científicos han mejorado la semilla. Finalmente, en los últimos años hemos estado trabajando de manera importante en temas muy nuevos como la genómica del café, estudiando el DNA, la información genética que tiene el café, todo pensado en la producción de nuevas variedades que nos permitan producir café hacia el futuro. El acordeón mismo llegó como un instrumento distinto de Europa y aquí lo convertimos en algo que tiene mucho más sabor, mucha más cadencia. Hoy en día nuestra música está haciendo un recorrido importante por el mundo. El formato Busca tiene un componente de sorpresa que sorprende porque tiene mucho humor y sabrá usted, Eduardo, que el humor es esencialmente sorpresa, es una premisa que fractura la realidad con un remate y pues ahí es donde se genera el efecto de la risa o al menos de la reflexión, porque el humor no necesariamente tiene que terminar en risa, pero sí lo que busca aquí el programa es usar esos elementos creativos para hacer entender estos procesos científicos. Para hacer despegar la industria del café en Colombia hizo falta que llegaran varios ingredientes. Bienvenido, ¿qué desea? ¿Me das por favor una unión de pequeños caficultores? Claro, ¿la desea con proyección internacional? Sí, por favor. ¿Y con técnicas de investigación de cultivos? Eso sí, sí. Aquí está, le entrego una federación de cafeteros. Entrando ya en concreto en el caso de Señal Colombia, usted como televidente, ¿sí cree que la programación de Señal Colombia está aportando en ese sentido de despertar la capacidad y asombro de los televidentes? Yo mencionaría dos elementos, haría una división. Digamos que en genérico es muy difícil, pero es que apuntarle a un público masivo hoy en día me parece una torpeza. Hoy en día en esta sobre oferta de contenidos también es muy inteligente y sorprende buscar nichos para sorprender. Y eso lo hace muy bien Señal Colombia. Y no quiero decir que Señal Colombia apunte solo a un nicho. A lo largo de toda la programación apunta a distintos nichos y eso está muy bien, como televisión pública que garantice a diversas poblaciones de diferentes sectores programación y contenidos. Ya eso de entrada es ganar para sorprender. Si uno segmenta del nicho al que usted pertenece, las cosas como usted las quiere. Eso sí que sorprende hoy. Y esa mirada suya enfocada al futuro, ¿usted cree que Señal Colombia, qué debería ser, qué le falta para seguir siendo un canal donde, nos dice usted, se genera esa capacidad y asombro? Falta una crítica en cuanto a que lo está haciendo con contenidos que tienen mucha perspectiva. Y eso está muy bien porque no hay en la competencia o en otros canales, en los privados eso no existe. Pero si lo vamos a ver, pues Señal debería complementar también con lo que ofrecen los otros, que es la coyuntura y la actualidad. Podría estar reaccionando un poco más con contenidos periodísticos de mayor actualidad o que a más corto tiempo que igual puedan aportar contexto, como lo hacen algunos youtubers hoy en día que explican noticias con humor y con texto y pues eso es exitosísimo, ¿verdad? Eso viene de unos programas de comedia americanos, gringos, por decirlo así. Se han adaptado muy bien aquí en Latinoamérica, en México, en Argentina, aquí en Colombia encontramos ejemplos muy buenos. Yo creo que Señal Colombia podría tomar elementos de eso para explicar un poco más el día a día. Eso podría ser una buena crítica. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias, Eduardo. Muy contento de haber estado acá. La última vez que me asombré viendo un contenido de Señal Colombia fue unas transmisiones ciclísticas. Yo no recuerdo exactamente cuál, pero me impresionó mucho la calidad técnica, las cámaras, la narración, como todo el despliegue alrededor de esa competencia. Bueno, el programa que me asombró de Señal Colombia son los hijos del volcán. Es una serie bellísima donde se ve toda la parte de adaptación que tiene la población que tiene la población en torno a su ecosistema. En este caso es la parte del nevado y es bellísimo la forma que ellos hablan. Bueno, la última vez que vi un programa que me gustó muchísimo fue Cuentos de Viejos, porque las historias eran muy bellas y tienen en cuenta la tercera edad. Bueno, la última vez que me sorprendí viendo un contenido de Señal Colombia fue viendo los puros criollos a través del canal de YouTube de Señal Colombia y me sorprendió porque aprendí mucho de la historia y el origen de nuestras tradiciones y los objetos cotidianos de Colombia. La última vez que vi un trabajo en Señal Colombia y que de verdad me asombró y me sorprendió fue precisamente el domingo. En Cine Nos Vemos se llama como la sección de Señal Colombia y me llamó mucho la atención no me sorprendió la película PBC1. Nos escribe Jorge Arevalo. Apreciados señores, reciban cordial saludo desde Alemania. A la vez les comunico que desde hace mucho tiempo no es posible recibir Señal Colombia vía internet, lo cual es lamentable. Revisen por favor su señal de streaming ya que deseamos tener el placer de ver su magnífica programación, más aún estando fuera del terruño. Atentamente, Jorge Arevalo. Y aquí, ¿quién responde? Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Por qué nuestro amigo Jorge Arevalo no puede ver el streaming en Alemania? Bueno, Eduardo, te cuento. ¿Qué es lo que sucede actualmente con nuestras señales en streaming para nuestras marcas de RTBC? Actualmente, RTBC cuenta con un sistema de geobloqueo. ¿Eso qué consiste? Este sistema actúa de una forma muy específica y es que bloquea todo el contenido en solo Colombia. Es decir, todo está restringido a Colombia. Exactamente. Solamente lo puede ver nuestros usuarios de Colombia, solamente pueden ver ese contenido acá, en Colombia. Es decir, está bloqueado toda la programación del canal. Toda la programación del canal. ¿Y eso a qué se debe? Esos temas se tratan más de todo, más que todo es en temas de negociación frente al canal, lo que ellos firman. En este momento no tendríamos una solución porque nos toca volver a negociar directamente todo el contenido de Señal Colombia para que nos puedan habilitar esta opción de streaming a otros países. Bueno, Ingeniero, muchísimas gracias por su respuesta. Nada, Eduardo. Espero haber cumplido con esta respuesta y darle al televidente una gran solución. Una explicación al menos. Una explicación por lo menos. Eso también está muy bien. Muchas gracias. Listo, Eduardo. Así termina este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual nos preguntamos si la televisión estimula la capacidad de asombro. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor arroba rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC Bogotá DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, arroba Senal Colombia. Y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!